Y... ¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal? Estamos de regreso en otro vídeo más. Y desde acá ya estamos de regreso con la continuación de la serie de Pokémon Omega Red Penolok Y vamos a continuar donde la dejamos en el episodio anterior que... Bueno, ahorita les cuento. No soy muy bueno, pero soy bueno con la electricidad. No sé qué chingados. Primer combate del día ahorita. Una pequeña introducción. Me agarró desprevenido todo por moverme. Me llevo a la chingada. Luchar contra el ingeniero Bailey. Chernias, bro. Chernias, cabrón. Chernias al 33. Al 33 Chernias. Chernias creo que es tipo Ada puro. Y para el Ada creo que es el acero y el veneno. Y no tengo nada de eso. Así que a ver. Un escaldar. A ver si lo podemos quedar. Gancho alto es lucha. Aguántalo, aguántalo. Madre mía, madre mía. Quémalo, 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 quémalo. ¡De un golpe! ¡Lo mata de un golpe! Madre mía, no tengo las animaciones activas porque para leveliar ahorita les cuento qué pedo. No, Mac. What the fuck, bro. Sharpido. Sí. Sharpido es... A ver, a Brian. Vamos a sacar a Brian porque es agua y Sharpido es agua siniestro. Y creo que con Brian tengo Chispa. Ya le cambié el nombre como pueden ver. Ahorita les voy a dar un resumen. Pero es que entramos lleno de combate. 34. Madre mía, hermano. Chispa. Chispa, soy más rápido. Mátalo de un golpe, mátalo de un golpe, mátalo. No lo mata de un golpe. Que no tenga nada tipo piel tosca. Qué asco. Patada baja. No me debe quitar mucho. No me debe quitar mucho. Perfecto. Y otro. Chispa y pa' tu casa. Madre mía, hermano. Madre mía. Empezamos fuerte y empezamos con miedo. Gazpacho se está sacando la... El pilín, la pilinga. Se la está sacando a tope de Power. Derrotaste al ingeniero Billy. Vas, 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 vas. A ver, a ver, a ver. Déjenme. Voy a curar. A poner en orden todo este pedo. Ahorita ya les cuento qué rollo. Vamos rápidamente para acá. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Que casi muero. Que todo por tonterías. Casi no, no, no sé. A ver, vamos. Primero activar. Ver, ok. Perfecto. Y ahora de aquí activar y repartir la experiencia porque lo tengo desactivado para levelear para que ya se la ayuno aún, ¿no? Ahora sí, chicos. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Pokémon Omega Red Pelon Loque. Vamos a continuarnos. Nos lo dejamos en el episodio anterior. Que si recuerdan fue cuando llegamos, terminamos todo el evento, o evento, o sí, pues, parte del SCAN. Donde, bueno, encontramos la MTO, donde nos dieron la MO, perdón, corte. Por eso podemos cortar con Luigi, que se la di a Luigi. Nos enfrentamos al rival. Murió Dante. Dante pereció por el envite ignio de un Poliwyr. Y de ahí nos enfrentamos al rival. Y, bueno, también evolucionó este Gazpacho de un Briona Primarina. Y capturamos a Brian en la Cueva Diglett. Este, como pueden ver, he estado leveleando fuera de cámaras. Todas al 35, porque el nivel máximo del líder es al 37. Entonces, tampoco quería ni super leveleado, ni tampoco con miedo a extra levelear con los combates de sus súbditos. Así que, bueno, vamos a continuar. Que, bueno, como pueden ver, tenemos a Gazpacho con los mismos ataques. Los únicos que cambiaron de ataques fue Brian, que ya le cambié el nombre. Lo comento porque lo había puesto todo en mayúsculas y no era como lo tenía en su cuenta. Y yo quería que el que comentó y el que se suscribió al canal tenga el nombre como lo tiene él en su cuenta. Porque yo amo a mis suscriptores. Yo los quiero, yo los adoro. A los que comentan, a los que se suscriben, a los que comparten, a todos los amo. Así que, si quieres que te ame, debes de ser suscriptor. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas a suscribirte? Si soy un pan de Dios, soy alguien muy divertido, alguien, este, muy chingón. Suscríbete, dale like, comenta, comparte y todo eso. Sígueme en mis redes sociales, que son Twitter, Instagram y TikTok. Que estarán apareciendo en la descripción o en la pantalla algunas de mis redes sociales. Así que puedes ir a seguirme y no te va a pasar nada. Ahora sí tenemos a Brian, que tiene un mareda. Uh la la, señor, quincés. Relajo, que sirve para curarse, que está de panita. Tenemos chispa, que como pudieron ver nos puede salvar e impresionar. Que bueno, no es mucho, pero... Y ahí tenemos. Sí, también, Yasmin con el mismo. Luigi con el mismo. Y Sig, también, lo debilé hasta el 35, que tiene volteo cruel. Aunque nos hace, con recoil nos hacemos daño. Golpe cuerpo, que puede paralizar, esto me gusta. Puño fuego, que puede quemar. Y resplandor, que con el ataque especial que tiene Sig, va a reventar. Ahora sí, chicos. Ahora sí, vamos a continuar. Ya nos enfrentamos al primer vato este. Así que bueno, vamos a ver qué hay aquí. No, aquí solo de basura. Tenemos que resolver el puzzle, para que se abran las de estas. Así que bueno, espero en el capítulo de hoy poder enfrentarme. De ahorita vamos a enfrentarnos a este vato, porque sí o sí nos vamos a tener que enfrentar. Así que espero no morir. Así que espero no morir. No leí lo que me dijo, pero espero no morir en este capítulo. Ya sea contra sus súbditos o contra su líder. Espero no hacerlo, porque ok. Tiene un Pokémon y son niveles altos. Gran Bull. Gran Bull es Sada, creo que puro. Al 34. Gran Bull es Sada. Yo tengo muy poquitos peces. A ver, escaldar. Quémalo o mátalo. Quémalo o mátalo. Está pa' favor tú de este, no le quita mucho. Defensa floral. Uy. Uy, yo defensa no ataque floral. Que ok, le estoy atacando por la parte especial. Así que bueno, me quémalo. Que no me haga nada tipo agua o tipo eléctrico. Porque estoy jodido y lo quema. Bien, gazpacho. Bien. Fuerza lunar. Fuerza lunar. No me mates, por favor. Tengo un chingo de ataques de defensa física. Perdón. Me bajó la de esta. Pero bueno, ya puedo cambiar. No hay mucho problema. Vamos a cambiar a Brian. Vamos a estrenarlo un poquito más de lo que ya lo estrenamos. Espero no morir. Está quemado. Fuerza lunar. Soy veneno. No me debe de quitar prácticamente nada. Fuerza lunar creo que es hada. Bueno, a ver. A ver. A ver que aquí. Vamos a relajo para curarnos. Porque les digo, relajo es un ataque. Sin nuke fences. Mientras el que me vaya haciendo daño. Aunque me va a bajar mucho la defensa especial. Ah, no. El ataque especial. Lo cual no ocupo. Crítico me hizo. Pero bueno. Se va a morir por la quemadura. Así que no hay problema. Otro relajo. Y para su casa. Qué bueno que Gazpacho quemó. O sea, tengo un equipazo. Que viéndolo bien. Tengo un... Excepto Ando Moisés. Tengo un equipazo. Que pueda. A ver. Esto lo vamos a pasar rápido. Sí, sí, sí. Ok. Otra. Me quita un chingo Gazpacho. Todos suben de nivel. Así que no hay problema. Bla, 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 bla. Ok. Y ahora sí vamos a investigar el pinche. Así que hoy nos toca el combate contra el ET Surge. Probablemente pierde lo que aquí me quede pelón. O sea, la verdad ya me quiero cortar el pelo. Porque hace mucho me gusta tener el pelo largo. Pero conforme vas creciendo te vas dando cuenta que no te ves bien con el pelo largo. Al menos yo no me voy con el pelo largo. Y menos porque no me peino. Entonces ya me lo quiero cortar. Pero no vale la pena como hacerme un recorte normal. Y así luego si voy a perder y rapármelo. Entonces quiero que me duela que tener todo el pelo largo. Todo lo que me ha costado tenerlo. Y así verme así. De repente. ¡Pum! Pelón. Así que no quiero perder el día de hoy. Me gustaría quedarme con el pelo. Que me crezca el pelo si tiene que ser hasta el hombro. Pero seguir vivo en la serie. Y después ya cortármelo a mi gusto. Pero no me quiero quedar pelón. Así que juego lo más tranquilo que se pueda. Así que bueno. No, aquí solo hay basura. 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 Tenemos que encontrar los interruptores. ¡Oh! Hay un botón de esta basura. Ok. Uno más. ¿Y dónde estará el otro? Las cerraduras fueron reajustadas. Ok. ¿Tú qué me dices? No es fácil abrir esta puerta. L3SUS siempre fue con un funcateloso en el ejército. L3SUS colocó cerraduras. Le puso por todos sitios. Te daré una pista. Tras abrir la primera cerradura. La segunda está al lado. Ok. La segunda está al lado. Ok. Vale. Hablaré. L3SUS que ocultará los botones de la puerta dentro de algo. Ok. Ok. Pero ¿a qué lado? ¿Sabes? O sea, ¿a qué lado? O sea, si está en una esquina hay un 50. 50. Pero si está en medio. ¿De qué lado hablarás? A ver. Ok. Ok. No. 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 Aquí no hay. Aquí tampoco. Ok. Ok. Aquí tenemos 33. No. Es un pinche imbécil. No. Bueno. A ver. Teníamos un 33% de haberle atinado. A ver. Basura. Es que al lado. Pero es que no te dice al lado. ¿De dónde? A ver. Otra vez que como se reinicia puede estar ahora en cualquier lado. Ok. A ver. Quiero enfrentarme al LT Surge. ¿Sabes? No. Ok. Ok. Aquí. Tenemos dos opciones. De Team Marine. De Doping. Güey. Cucaramar. Ok. Pero si por aquí pasé. Debe estar por acá por Descartes. ¡No! Chingada madre. Entonces estaba de este lado. Qué asco. Ok. Entonces. Buah. Ok. Hay un botón. Estamos en las mismas. Acabo de pasar. A ver. Aquí. No. Aquí solo hay basura. ¡Qué asco! No. Madre mía. Ok. Hay un botón. Aquí tenemos tres opciones. A ver. Vamos a esta de acá. ¡No! Me llevo una chingada. Tú no. Ok. Aquí solo hay basura. Aquí solo hay basura. Aquí solo hay basura. Aquí solo... No. Madre mía. Vale. No. No quiero hablar contigo. Aquí solo hay basura. Aquí solo hay basura. Aquí solo hay basura. Esto es tan aleatorio, raza. Ok. Ya le di toda la vuelta y no hay. Entonces debe de ser alguna de estas tres. Ok. ¿Y ahora cuál es? No. Otra vez. No. ¡Oh! Madre mía. ¿Todo por pasarlo rápido? ¿Todo por pasarlo rápido, chaval? Madre mía. Madre mía. Ok. Este de aquí. ¡Vientos huracanados! Ya lo cerramos. ¿Sí me fue a curar? Sí. Así, ¿no? Porque todos tienen sus pepes. 15 de 15. 5 de 5. Sí, sí. Están curadísimos estos hijos de la chingada. Ok. Pues vamos a abrir con Gazpacho que nos ha dado buenos resultados. Y ahora sí. Puedo perder. Puedo ganar. Puedo perder una o más vidas. Puedo perder el Loki aquí. No sabemos lo que puede pasar. Así que bueno. ¡Élate, Surge! No te tengo miedo. Oye. ¿Pero qué haces? No resistirás mucho luchando seguro. Los Pokémon eléctricos me salvaron en combate. Paralizaron a mis enemigos. Y eso voy a hacer yo contigo. ¡Tararar! ¡Cuatro Pokémon a luchar contra el líder de este Surge! ¡Gastly! ¡Gastly, fantasma puro! ¡Gastly, fantasma puro! Yo creo que con un Escaldar lo puedo matar. Soy más rápido. Bueno, no matar, pero al menos quemar o algo. Le quita bastante. Camelo. ¿Qué hace eso? ¿Qué hace Camelo? ¡Uf! ¡Uf! Me sube. El ataque especial, pero me confunde. Ojo, cuidado. Escaldar. No te confundas, porque si no te confundes, no te confundas. No te confundas. ¡Y pa' tu casa! ¡Pa' tu casa! ¡Primer Pokémon a su casa! Es que tengo muy poquitos peces. ¡78 peces! ¡Ojo que todos están aquí! ¡Está rápido! ¡Pasamos! ¡Kyurem! ¡Es neta! ¡Kyurem! ¡Ay no, raza! ¡Kyurem! ¿Qué es? No sé los tipos de Kyurem. ¡Madre mía! A ver, voy a sacar a Yasmin. ¿Kyurem qué es? ¿Agua? ¿Siniestro? ¿Fantasma? ¿Normal? No sé. ¡Kyurem! Es neta. A ver, anillo ignio. ¿Robo o qué me robas, perro? Para robarse el movimiento. Ok. Me va a robar el movimiento si no lo mato de un golpe. Que no creo matarlo de un golpe, ni de coña. Robo. Va a ser... Tengo que recargar. A ver, un terremoto. ¿Cuánto le quita? Mátalo. Un Kyurem, hermano. Un Kyurem. Es neta. Dos legendarios. No le quitó nada. Chupavidas no me voy a quitar mucho. Tengo un chingo de peces. ¡No mames! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Con chupavidas. ¡What the fuck! A ver... ¡Brian! ¡No mames! ¡Carna! ¡Qué pedo! Puño o fuego no me quita mucho. No me debe de quemar. Mientras no me queme... A ver... ¿Humareda cuánto le quita? Si ahorita con Yasmin le quitó bastante, Humareda debe de funcionar. ¡Y lo quema! ¡Lo quema! ¡Bien, bien! Solo hay que... Persecución. No, 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 no. A ver, chispa cuánto le quita. Chispa. Madre mía, le quita muy poco, pero está quemadísimo. Está quemadísimo. Estás quemadísimo. Me hace... Pero no importa. Un reloj. ¡Bien, Brian! ¡Bien! Crítico me hace, pero me relajo. Bien. A esto lo vamos a pasar rápido, porque aquí lo vamos a estar repitiendo. A ver, otra humareda. Hiperpoción. Pero no le cura. No le cura. No le quita lo quemado. No le quita lo quemado. Y eso es perfecto. Se quema. Aquí nada más es ir aguantando un impresionar. ¿Cuánto le quita? Le quita muy poco. Persecución. No me quita mucho. Hace ese daño. Perfecto. Otra humareda. Persecución. No me quema. Vamos, vamos. Esto rápido. Esto rápido. Otra hiperpoción. Ya no puede curar más. Ya no puede curar más. Ya no puede curar más. Ya utilizó dos... Las dos hiperpociones que le tenía. Así que ya no puede curar más. Y yo voy a usar relajo. Y eso me quita poco. Y se muere otro relajo. Para estar lo más seguro posible. Persecución. Y para tu casa. Vientos huracanados. Brian se sacó la pinga. Se la sacó. Gazpacho sube al 36. Perfecto. Brian, Jasmine, Luigi. Sí, todos suben. Va, va, va. No leí. No leí. No, a ver. Agislash. Agislash es a cero. Guillotina. Lo fallas. ¡Fállalo! Porque guillotina es one hit KO. No mames, bro. No mames. Mátalo de un golpe. No lo mata. Quémalo. ¡Quémalo! 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 ¡Madre mía! ¡Madre mía, carnal! Otra humareda. Pulso dragón. No me debe quitar mucho. No me debe quitar mucho. No me debe quitar mucho. Uf. Cuidado ahí. Cuidado ahí. Ok. Y la quemadura. Yo creo que un relajo. ¡Otra hiperporción! ¡Eres un cerdo, tío! ¡Eres un cerdo! Ya no tengo... Ya no tengo... Y ya nada. Me queda un humareda. Pulso dragón. Me va a quitar bastante, pero no mucho. A ver. Bueno. Es que está muy jodido, carnal. Muy jodido. La quemadura. Ok. Se suponía que ya no podía... Vamos a cambiar. Yasmín no puedo cambiar. Caspacho está confundido a Zik. A ver cuánto... Aguántalo, Zik. Aguántalo. Con un... Porque con un puño fuego lo puedo mandar a tomar por culo. Desquite. Uf. Qué bueno que no ataque. Porque si no, me hubiera matado. Vientos ahí. Vientos ahí. Bien jugado ahí. Bueno, la verdad no se había... Puño fuego. Y pa' tu casa, pinche escudo pedorro. Vientos huracanados. Tengo muy pocos peces. Eso es lo malo. En algunos. Luigi. Todos suben. Ok. Zidot. Ay, Zidot. No, no, no. Zidot. Zidot. Ay, es una mierdita. Hazle puño fuego y mándalo pa' su casa al 37. Uf. Que no te hagan nada de tipo... No, 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 no. Aguántalo. Aguántalo. Zik. Aguántalo, Zik. Lo aguanta con el pecho. Lo aguanta el hijo de su pinche cola. Lo aguanta con el pinche pecho. Madre mía. Un combate. Un combate pero épico, chabón. Un combate épico. Me lleva la chingada. Ay, tercera medalla. Conseguí la chingada cola. Bien. Madre mía. Madre mía, hermano. No, la subí por unos instantes. Ay, no, no. Más con el Kyure. Más con el Kyure. Madre mía, chaval. Madre mía. La medalla truena aumenta la obesidad de tus Pokémon. Y permite volar a tus Pokémon cuando quieran. Tú eres muy especial. Toma esto. Contiene Volteo Cruel. Que no es cierto. Que no tiene Volteo Cruel. Dime que es algo bueno. Porque no tengo MT2 chidas. ¡Respiro! ¡Viento! ¡Respiro! Esta sí me importa. Aquí la puedo aprender. Nadie la puede aprender. De respiro es clave. Pero nadie la puede aprender. Bueno, no hay pecs. No hay pecs. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Porque, madre mía. Un combate. Un combate espectacular. Ya tengo título para el video. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Bien. Tercera medalla. Ninguna vida perdida. La olí muy cerca. Pero aquí estamos. Aquí estamos aguantando con el pecho. Chingada. No me voy a quedar pelón. No me voy a quedar pelón. No por ahora. Ahora sí vamos a la ruta 11. Que podemos capturar aquí Pokémon. Vamos a cambiar a Brian. Podemos aquí capturar Pokémon. Y vamos a comprar más. Más Superbolas. ¿Cómo ves? Aquí no tengo estas chingaderas. No, aquí. Ultraballs ya puedo comprar. Vamos a comprar. 10 Ultrabolas. ¿Por qué? Porque puedo. Y me queda muy poquito dinero. Pero para eso combato. ¿No? Ok. Vamos a capturar. Ok. Aquí nadie se quiere enfrentar a mí. Ok. Vamos a investigar todo. Ya saben que a mí me mama investigar todo. Ahí no hay paso. Ok. Este vato se quiere enfrentar. ¿Qué quiere? Mis Pokémon ya deberían estar listos. Los míos están más que listos. Acaban de derrotar al tercer líder de gimnasio. Con una elegancia de Francia. Luchar contra Jouster. Metagross. Ojo. Ojo que no cantemos victoria aquí. Que Metagross. Que Metagross es acero psíquico. Y... A ver. Humareda. Bueno. El nivel 27. No creo que me mate. ¿Verdad? No creo que me mate. Qué malo. Qué malo. Y lo quema. Ay. Madre mía. Bro. Este... Espora. ¿Qué hace? Me duerme. No hay pex. Te vas a morir con la quemadura. Eh... Vamos a usar chispa. Danza pétalo. No, 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 no. Aguántalo, Brian. Madre mía. Madre mía. Me voy a cambiar. Porque no. No creo que lo aguanten. Y Yasmín lo puede aguantar. Así que vamos a sacar a Luigi. Vamos a sacar a Luigi. A ver cuánto le falta para evolucionar. Porque creo que el 36. Evoluciona a... No me debe matar. No me debe matar. Me quita bastante. Y aparte ya se confunde. Bien. Puño drenaje. Para curarnos un poquito. Para ya terminar su sufrimiento de este cabrón. Ya le falta poquito para evolucionar el slacking. A Brian. Digo, a Luigi. Sube al 36. Gaspacho. Yasmín sube al 36. Luigi todavía no sube. Sig sube al 36. Y Moisés sube al 36. Moisés, agilidad. Ay, Mo. Y en vez de que aprendas algo chingón. Relaja el cuerpo para ganar mucha velocidad. No, Moisés. No, Moisés. TapuCoco. TapuCoco. TapuCoco es tierra. Digo, es eléctrico. Con un terremoto. Yo creo que lo mando para su casa. Yo creo que con un terremoto lo mando para su casa. Al 28. Con un terremoto. Es eléctrico. Al 28. Yo al 36. Debe de matarlo. Debe de matarlo. Sí o sí. Debe de... Bueno. Más de la mitad de la vida. Rueda fuego. No me debe quitar mucho porque lo aguanto con el pecho. Lo aguanto con el pecho. Ojo. Ojo cuidado que... Que... Madre mía. Que los peces que tengo no sirven básicamente para nadie. Otro terremoto y para su casa. Bien. Y Moisés. Y nadie sube. No evoluciona. Perfecto. Así ya puedo evolucionarlo en el próximo capítulo. Vamos a curar y vamos a capturar Pokémon de ruta el día de hoy. Vamos a atenderlo en el PC por cualquier cosa que pase. Así que bueno. Ya con capturando el... Captura de hoy. Y nos vamos. Nos vamos más que felices. Más que contentos. Buah. Es que... Madre mía mi super equipo. Madre mía. Es que... Buah chaval. Está rotísimo. Vamos por acá que hay un objeto. Vamos a capturar y en el próximo capítulo vemos. Primer Pokémon de ruta. Que es más o menos que un... Ok. Es una potente. Bicagold. Bueno. Bicagold es... Es... Algo bastante bien. A ver cuánto le quita impresionar. No lo mates. Por favor. No lo mates. No lo mates. No lo mata. Giro rápido. Es acero. Creo. No me quita mucho. Otro impresionar. Vamos a quitarle vida. Retroceder. Y yo creo que de la próxima lo mato. Así que vamos a ver si con una super bola se captura. Y voy a ir sacando el nombre de los motes de aquí. Captúrate. Este no se captura. Ok. Reducción. A ver. Vamos a probar con una ultra bola. Con una ultra bolita. Tampoco me las quiero gastar todas. ¿Ve? Una ultra bolita. A ver cuánto lo... A ver si se captura. Por favor. Captúrate Bicagold. No se quiere capturar. No me hagas esto Bicagold. Se está reduciendo más. A ver. Otra. Otra super. Yo creo que con otra super sí. Ya. Ya Bicagold. Vente al equipo. ¿No viste lo que hicimos con el LT Surge? Fue algo espectacular. Míralo. Mira. Es que si le hago un chispo puedo matarlo la verdad. Y ahorita tengo un equipazo. Pero ya sabemos que de la noche a la mañana puede cambiar todo. Y podemos perder al Pokémon. Y necesito tener uno de reserva. Uno. Dos. Tres. No. Bicagold. Bicagold. Giro rápido. No me hace mucho. Otra super bola. Por favor. Bicagold. Bicagold. Únete al equipo. Bicagold. Uno. Dos. Tres. Ahí estamos. Ahí estamos. Te vas para el PC. Pero probablemente puedas ser titular en algún futuro. Yo creo que te puedo cambiar por Moisés. Si es que no evoluciona en toda la serie. Pero bueno. Luigi subió al 36. No. Va a evolucionar. Va a evolucionar. Bicagold. Sí. Se va a llamar el nombre de Luxian. Luxian. Qué buen nombre. O sea. Y aparte para algo eléctrico. Luxian. Luxian. Dice a Box 13. Y. La voy a cancelar. Cancelala. Cancelala. No la puedo cancelar. Ah. Sí. La cancelé. Sí. Sí. No. En el próximo capítulo. Quiero que evolucionen directo para tener título. Así que chicos. Espero les haya gustado el video. Si les gustó. Por favor. Dejarme su like. Comentar. Compartir. Y suscribirse al canal. Para más videos. Así. Muchísimas gracias. Por apoyar esta serie. Que me está encantando. Espero les haya gustado. Un besote. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Bye. Bye.